Repruebo 5 materias Mi mamá Tienes que poner esfuerzo No sabes el sacrificio que hago para que estudies Esa es tu única obligación Mi papá Adiós, barrosos No compres, adopta Pero qué demonios, qué demonios Este chino está loco, hay que largarnos Hasta mi teléfono me pide espacio Qué pecado estaré pagando Dios mío Dios mío Por más feo que seas Recuerda que siempre hay una mujer hermosa Con horribles gustos esperándote El profe de educación física El equipo que no corra pierde la materia El HP al que le tocó con el inválido Perdóname, Firulais No debía ser la del Undertaker Mi acta de nacimiento está incorrecta Porque yo nací el día que conocí Free Fire Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie A ese yo lo admiro Porque pese a sus problemas Sigue adelante con la vida Y siempre sonriendo En otro lado En otro lado En otro lado En otro lado Les voy a enseñar cómo me las tomo Pero por favor Esto está muy grande De verdad Disco Construyen viviendas sobre los nichos Del cementerio El ángel Pero qué demonio Hola Bienvenido a Latinoamérica Chulada de camioneta Solo para verdaderos conocedores Con una buena restaurada Y queda muy bien ¿Qué camioneta es? Payaso Típica respuesta de un machi Que se cree superior a la mujer A pesar A pesar Que cree que todo lo relacionado con autos Son temas exclusivos De hombres Y las mujeres somos pendejas Qué demonios Y no sabemos de coches O mecánica automotriz Qué demonios El día de hoy no estoy de buen humor machito No te acerques a mí Te denunciaré Hijo Sacas muy malas calificaciones ¿A qué vas a la escuela? Ay, 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 ay Chicos, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, banda? Qué rico rush Y aunque usted no lo crea En otra rara noticiosa Que me dejas subir en la moto A ver, dices que soy un bestia y un bruto, ¿no? Yo no puedo permitir que alguien así te lleve a casa Un toro se rasca el culo con un poste eléctrico Y deja sin luz a un pueblo entero ¡Entero, chicos, entero! Memame When hace memes otakus Por eso nos ponen el emoji de la ducha Wey, en buen plan, bañate Arigato El men que de repente llegaba pelón al salón ¿De qué se ríe? ¿Pero de qué se ríe? ¡De pelos! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿Qué es eso? VRG Verga, ¿por qué dije? ¿Por qué dije que tenía agua en educación física? Descargando Adobe Photoshop un giga Quedan 50 días ¡Hala! ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? ¡Cámbiate de una vez! ¡Otra vez banda! Otra vez dije ¿Qué? ¡Y me respondieron Soba! ¡Hala! Mi mamá, yo a tu edad ya trabajaba Yo Chido Mientras tanto En las historias de Bárbara de Regil Hazme una pregunta Bárbara, mi padre falleció A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Te la dejo pasar porque la estás apoyando nada más Por esto, nada más Por esta En otra radio de noticias Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿Qué es eso? Ladrón entra a casa Y despierta al dueño Para usar su wifi Típico de Capricornio ¿Quién fue el psicópata que diseñó esto? ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Este chino está loco ¡Hay que largarnos! Ojalá que para mi cumpleaños Me hagan una fiesta sorpresa Y de la emoción Me dé un paro cardíaco Y me muera ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! ¿What the fuck? El dead en más... ¡Llévame! ¡Estoy viendo doble! ¡Cuatro crostys! Bob está siendo humillado En un juego Pero tu mamá está al lado Repámpanos Cielos Flautas Caracoles Rayos y centellas ¿Cuándo? ¿Cuándo Faraón Love Shady Apareció en Metegol? Dentro dos horas Haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito Me visualizo llegando al trabajo En tremendo monstruo ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡A la madre! ¡Qué envidia, cabrón! ¿Novia? ¡Qué acordes es ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, respeto! ¡Vale, respeto! Es un insulto ¡Golpealo, viejo! ¡Golpealos a todos! Esto de ser guapo Se salió de control ¡Valda! Yo colocando En mi currículum El que no me contrata Es El dueño de la empresa Maldito siempre va Un paso adelante Bueno, yo me voy a dormir Si quieren sueñen conmigo Pero sin abusar, ¿eh? ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Amigos, vean Dani siempre trae peinados bien extravagantes Hoy trajo la de palanca de camión ¡Golpealos a todos! ¡Golpealos a todos!